Rocío, Rocío, reina de la Sevillana Desde niña te he cantao y cantando te he besao Blanca paloma huervana, Rocío, Rocío, reina de la Sevillana Mi pueblo entero te canta y se rompe la garganta Blanca paloma temprana, Rocío, Rocío, reina de la Sevillana Mi corazón a frío, solo se alegra, Dios mío El luna ríe de la cara cuando te canto, Rocío, reina de la Sevillana Rocío, Rocío, lucero de mi mañana Ya mi padre me subía el lunes de amanecería Pa' ver de cerca tu cara Rocío, Rocío, lucero de mi mañana Y al roce de tu parade, se curaban todos mis males Con tu aura manurrada Rocío, Rocío, lucero de mi mañana Mi corazón a frío, solo se alegra, Dios mío El luna ríe de la cara cuando te canto, Rocío, reina de la Sevillana Rocío, Rocío, señora de la Rocina Rocío, Rocío, señora de la Rocina El coto entero cruzó y a su pueblo te llevó Pero volviste a la encina, Rocío, Rocío, señora de la Rocina Mi corazón a frío, solo se alegra, Dios mío El luna ríe de la cara cuando te canto, Rocío, reina de la Sevillana Rocío, Rocío, blanca madre mar y meña Por caminos y carriles de los lejanos confines Vienen a verte mi reina Rocío, Rocío, blanca madre mar y meña Y cantan sin pecado que con tu rostro grabado Va guiando las carretas Rocío, Rocío, blanca madre mar y meña Mi corazón a frío, solo se alegra, Dios mío El luna ríe de la cara cuando te canto, Rocío, reina de la Sevillana Aplausos 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 Aplausos